Música Continuamos amigos de Radio Cristo Rey de Requeores de León por este recorrido y conociendo más la parroquia de Santa María de Guadalupe Reina de los Apóstoles Padre en el tema de los sacramentos ¿Cómo anda su comunidad parroquial? Bueno, el sacramento del bautismo es algo sagradísimo aquí en este lugar Yo creo que en todos lados, pero aquí tiene un carácter todavía muy especial No hay niños sin bautizar, no hay niños ni nada Inmediatamente aquí los bautizan dos o tres meses de nacidos Muy raro alguna criatura que se quede así por alguna situación muy especial, pero no Incluso en el tiempo de la pandemia se las ingeniaban para buscar ahí su registro Y se hacen todos los bautismos Cada ocho días se bautizan aquí alrededor de ocho niños, ocho criaturas en toda la comunidad Ya luego para los demás sacramentos de primera comunión y de confirmación Se van a la catequesis Como en todas las parroquias de la diócesis estamos unificados también Tenemos catequistas en cada comunidad Ellos los preparan en el lapso de año y medio para cada sacramento Y primero está en el orden, bautismo, luego confirmación y luego primera comunión La confirmación son alrededor de, en torno a las fiestas de noviembre, diciembre Y las primeras comuniones, esas comunidades están acostumbrados a hacerlos en torno a sus fiestas patronales Porque es la alegría de tener su fiesta y de paso pues aprovechan para su sacramento de su niño Y todavía yo lo he respetado Así que las primeras comuniones no es una fecha exacta para todos Sino en cada comunidad conforme se va acercando su fiesta Ya luego las quinceañeras, bueno pues también es algo muy especial aquí A veces quinceañeras o quinceañeros Aquí lo celebran a los dos O dieciocho años también Y luego pues ya para lo del sacramento del matrimonio Todos van buscando su sacramento Los papás están muy dedicados a insistir a que sus hijos se casen Se angustian Los papás se angustian cuando sus hijos no se casan Y los están insistiendo sin presionar Pero si les insisten a que se casen Yo por lo general cada ocho días tengo alrededor de tres bodas En toda la comunidad Y ahora cuando quieren bautizar y no están casados Si, si les voy a bautizar nada más que haya alguna intención que se casen En un tiempo no tan lejano Y ha funcionado porque ahora ya dicen No pues es que me comprometí con el señor cura y tenemos que casarnos Entonces se están casando Claro cuando la situación no está bien pareja Pues ahí yo mismo me opongo a que se casen Porque no hay condiciones para que esté bien su consentimiento Pero mientras tanto hacen su sacramento muy bien Ya los sagrados óleos Cuando hay alguna persona enferma Pues ahí me ingenio el tiempo para ir a verlos Y las confesiones en la parroquia son diario Antes o después de la Santa Misa y hasta que termino Toda la gente que se acerca Nunca se va sin su confesión Y en las comunidades de la misma manera Llego a cada comunidad Y las personas ya saben que si quieren confesarse Llegan poquito antes Y así alguna cosa no les es posible Los confieso al término de la Santa Misa Y cuando ya veo que una comunidad Está ya muy pocos que comulgan Hago un espacio Y ya les digo tal día voy a venir a confesar Y se vienen todos Y en torno a la fiesta En todos sus novenarios Todos los días confieso Como pueden ver amigos Nos encontramos afuera Bueno más bien al interior de la Capilla del Santísimo Y fuera de cámaras El Padre me platicaba un poquito Que en todas las comunidades Están pues buscando renovar estos espacios De adoración al Santísimo Sacramento Si tenemos esta hermosísima Capilla del Sagrario Porque pues aquí es donde el pueblo Y su gente viene a sacar su corazón Yo les insisto siempre que Que aquí es el lugar donde sacan sus penas Sus tristezas, sus dolores, sus angustias Sus alegrías Su acción de gracias Por lo que traigan Entonces aquí la gente Está haciendo conciencia Que aquí es donde está Dios En todo su espindor Por eso ahí está un letrero Que dice muy bien Vengan a mí los que estén cansados Y agobiados por la carga Y encontrarán descanso Y es como la mentalidad Que yo quiero hacerle a la gente Que vengan a encontrarse con Dios Y apegados Bendito sea Dios Yo llego Y claro pues tengo que poner el ejemplo Llego y rezo un ratito Un momento Antes de la Santa Misa Y ahora me da gusto Que vengo y encuentro a la gente rezando Muy bonito Muy bien Padre ¿Qué mensaje le daría A su comunidad parroquial Y también a las personas Que van a ver Este documental De la que yo es de León? Pues siempre La más grande De las noticias Es Que se encuentren con el Señor Con el Señor que da la paz Que da la alegría Que da la esperanza Que nunca pierdan su Su ilusión de vivir Nunca pierdan la esperanza Por ninguna razón Que sigan echándole muchas ganas Toda la confianza en Dios Él es el único Que los puede consolar En sus diferentes angustias Él es el que les puede dar vida En plenitud El Señor es el que da la alegría Y da la felicidad Plenamente cuando se tiene La confianza en Él Y nunca se alejen de Dios Por ninguna razón Él será el que Estará en cada momento De sus diferentes adversidades Pero también de sus alegrías Las adversidades Cuando está Cerca a Dios Se puede superar cualquiera Y las alegrías Cuando se está Cerca de Dios Son dobles todavía Ese es mi mensaje Que yo les doy Muchísimas gracias Señor Cura Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!